7 cosas que debes de guardar en secreto si quieres que la vida te vaya bien esto es muy importante este entrenamiento son cosas que no debemos de contar a nadie los seres humanos hablamos de más y principalmente por puro ego porque todavía hay muchas personas que siguen identificadas plenamente con su personaje artificial con su ego y esto es muy perjudicial para ellas todavía no han entendido que nosotros somos una consciencia infinita eterna encarnada en un vehículo el cuerpo físico para experimentar un juego un juego el juego de la materia pero no somos nuestro ego no somos nuestro sistema de creencias y por supuesto tampoco somos nuestro personaje artificial que es el personaje artificial pues nuestro cuerpo físico nuestro avatar se le compuesto de un nombre de unos apellidos tenemos una familia de lo que tenemos a nivel en material de nuestro trabajo de lo que estamos aportando aquí en este mundo con una dedicación con una función todo eso es parte del personaje artificial pero nosotros no somos eso realmente nosotros somos una consciencia eterna que simplemente necesita de esa parte mental de ese ego para interactuar en el juego de la materia porque estamos interactuando todos los programas de creencias todos los personajes artificiales porque todos somos un personaje artificial interactuando entre nosotros y es la manera en la que podemos crecer la que podemos aprender los unos de los otros pero sin identificarnos con ese personaje es decir yo entiendo perfectamente soy consciente de que tengo un cuerpo físico que tengo un nombre unos apellidos que tengo cosas a nivel material que hago una determinada función pero no me identifico sé que no soy eso realmente sé que eso es un personaje que solamente estará presente en esta vida en esta encarnación y que luego dejaré atrás así que entendiendo que soy una consciencia infinita neutral observadora eterna a partir de ahí dejo de identificarme con toda la parte mental con los pensamientos con las creencias que tengo etcétera etcétera y por lo tanto dejo de discutir de entrar en conflicto con otro tipo de creencias con otro tipo de pensamientos ideologías opiniones etcétera etcétera y empiezo a vivir mi vida fuera del mecanismo de la del ego que es un mecanismo que está siempre a la defensiva tratando de proteger sus propias creencias sus propios pensamientos y salgo de esa trampa porque esa es la trampa principal con la que nosotros los seres humanos nos dividimos entre nosotros nos confrontamos y por supuesto es con la trampa que nos manipula el sistema social económico político y religioso en el que vivimos así que el despertar es descubrir que nosotros no somos ese personaje artificial que somos una luz eterna el alma o la consciencia infinita a partir de ahí se acabará la división entre los demás entre los seres humanos en este mundo pero todavía estamos en el camino estamos ahí en ese proceso y por eso hay muchas personas que hablan de más que tienen que decir lo que hacen lo que logran continuamente lo que consiguen porque pues porque como están identificadas con ese personaje artificial el programa ego pues creen que su valía depende de lo que tienen de lo que consiguen del trabajo que tienen y siguen en la misma trampa y por eso hablan de más y vas a entender también qué es lo que hay que guardar en secreto en este entrenamiento pero principalmente es descubrir que tú no eres esa parte ego tú no eres eso así que si descubres eso de verdad que vas a medir mucho más tus palabras y cada vez vas a ser más preciso a través de la palabra porque pues porque la palabra sabemos que es creadora es el pensamiento hablado todo lo que decimos todo lo que sale de nuestra boca crea realidad en la materia por eso tenemos que medir muy bien nuestras palabras ser muy conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos de lo que decimos a los demás si no queremos alimentar la negatividad en este mundo lógicamente hay que dejar de criticar de juzgar de hablar de la parte negativa de la vida de las situaciones de las noticias negativas porque porque entonces si lo hacemos estamos alimentando el mal en este mundo esa energía de negatividad y por supuesto el creador el creador nos ha dado dos orejas nos ha dado una sola boca esto tiene también un simbolismo un simbolismo muy importante a nivel espiritual y es que es mucho más importante aprender a escuchar de forma consciente que incluso lo que decimos por nuestra boca porque cuando aprendemos a escuchar lo que nos decimos o lo que decimos a los demás estamos aprendiendo a generar realidad de forma consciente y este es una es una herramienta principal de los magos creadores de realidad propia que han aprendido a hablar y que hablan para su propio beneficio que hablan a su favor ya no hablan en su contra como tantas personas que siguen diciéndose a sí mismas que no son capaces que no pueden que para ellos es muy difícil que no lo van a lograr que no es posible y no entienden no entienden la maldad que tiene realmente decirse eso porque ahí lo que estamos es maldiciendo nuestra vida que de hecho de ahí viene estamos maldiciendo o podemos bendecir nuestra vida todos lo hacemos a través de la palabra decir maldecir ahí se nos estamos entendiendo que la palabra es muy importante por eso tenemos que guardar en secreto ciertas cosas en nuestra vida si queremos que nos vaya bien porque pues porque hay mucha maldad en este mundo y hay muchas personas que de forma consciente hacen el mal porque pues porque están en emociones de baja vibración están en el egoísmo solamente están mirando por ellas mismas están desconectadas de los demás seres humanos y quieren beneficiarse solamente ellos y les importa absolutamente nada si perjudican si dañan a otros seres humanos por eso hay que guardar ciertas cosas en secreto y también porque hay mucha envidia en este mundo y por el puro entorno tienes que entender que vivimos en un entorno y que nuestro propio entorno es influenciable nosotros los seres humanos somos influenciables es decir vamos a influenciar a otras personas y otras personas nos van a influenciar a nosotros a través de su propio sistema de creencias por eso cuando hablamos de algo en concreto de un proyecto de un sueño de algo que quieres lograr si la otra persona a la que se lo estás diciendo siente envidia está en el egoísmo o simplemente no cree que lo puedas conseguir ya te está influenciando negativamente y por eso se dice que nuestra vida es la suma o depende de la suma de las cinco personas que con las que más nos relacionamos precisamente por eso porque el entorno es muy importante es fundamental de hecho una célula sana si se rodea de un entorno de células que están desequilibradas desarmonizadas va a acabar enfermando va a acabar enfermando por la influencia energética que existe así que tenemos que cuidar muy bien nuestro entorno si realmente queremos conseguir grandes cosas en la vida y por supuesto guardar secreto de ciertas cosas por ejemplo dejar de criticar tenemos que dejar de alimentar la crítica el juicio hacia los demás tenemos que dejar de hablar mal de otras personas aquí es donde se encuentra la mayoría de los seres humanos hablando mal de otros hablando de lo mal que le va a otros para qué pues para sentirse ellos mejor y para no atender lo mal que ellos mismos están los frustrados que se sienten esa es la forma eso por eso hay personas hablando mal de otros seres humanos porque quien les va bien la vida quien está en su propósito quien están avanzando no van a alimentar la negatividad no van a hablar mal de otros están sanando ya la envidia el egoísmo precisamente porque están creciendo y porque están en una vibración positiva pero las personas que están frustradas en su vida que no les gusta su vida están criticando están juzgando y no quieren que otras personas consigan el éxito es la manera en la que ellos se sienten mejor fíjate esto es absurdo muchas personas se sienten bien cuando ven a otras que no logran que no lo consiguen que fracasan esto es algo que no tiene ningún sentido pero hay personas que lo están haciendo y así es como ellos van a aliviar un poco su propia frustración de haber abandonado sus sueños de no seguir avanzando en su mejor vida así que nada de críticas nada de hablar mal de nadie porque ya sabes que si empiezas a hablar mal de otras personas esa es la vibración que estás emitiendo al universo y eso es lo que vas a recibir tú a través de situaciones circunstancias y personas que van a vibrar en igual que tú por eso atraemos en base a nuestra propia vibración tenemos que salir de la negatividad del juicio de la crítica esta es la manera en la que nos va a ir bien la vida que más no debemos de hablar de nuestros deseos de esos deseos de esos objetivos que tenemos no debemos de hablar lo tenemos que guardar secreto con nosotros mismos por lo que te he explicado al principio hay personas que su propio sistema de creencias si no creen que lo puedas conseguir te van a directamente ya te van a influenciar negativamente ya su propio sistema de creencias está perjudicando te y van a tratar de programarte a través de sus propias palabras negativamente así que es muy importante tenemos que guardar silencio lo importante aquí no es decir lo que quieres conseguir no es hablar de tus sueños sino a través de tus hechos ser un ejemplo positivo al mundo debemos de callarnos más y hacer más esto es lo importante y luego que sean nuestros propios hechos que sean nuestros propios resultados los que hablen por nosotros y no nosotros esta es la forma en la que en la que debemos de hacerlo no debemos de hablar de lo que ganamos económicamente a nadie le interesa el dinero que estamos ganando y también ya te explicado hay mucha envidia en este mundo hay mucha energía negativa si vamos hablando de lo bien que nos va o de lo que estamos ganando económicamente rápidamente surge esa parte del ser humano que va a tratar de compararse de medirse va a salir el ego va a salir todo lo negativo que tiene ese programa ego así que vamos a guardar en secreto con nosotros lo que ganamos a nivel económico que más pues tampoco tenemos que hablar de nuestros propios problemas personales claro que no esto es alimentar la energía de negatividad si hay problemas en nuestra vida lo que tenemos que hacer es ocuparnos de esos problemas pero en silencio no hay que proyectar porque porque estamos haciendo los más grandes cuando ponemos nuestra atención en nuestros problemas cuando vamos a otras personas a hablar de nuestros problemas estamos alimentando los así que es muy importante guardar silencio ocuparnos de ellos y solucionarlos esto es lo que debemos de hacer para no proyectar más negatividad en este mundo de que no debemos de hablar tampoco pues de nuestros secretos todos los seres humanos tenemos nuestros propios secretos y tenemos que guardarlos con nosotros mismos y por supuesto nada de hablar de cualquier secreto que otra persona haya podido contarte porque ha confiado muchísimo en ti y solamente te ha contado a ti algo importante de él o de ella o de su vida y te ha dicho que por favor no lo cuentes a nadie esto es sagrado nada no debemos de contar eso a nadie si alguien ha confiado en nosotros para contarnos algo esto es muy importante tiene mucho karma de hecho si lo hacemos mal si vamos contando si vamos aprovechando nos de una información privilegiada que alguien nos ha dado y que ha confiado en nosotros así que es muy importante guardar el secreto de otra persona que haya confiado en ti y de tus propios secretos esto es muy importante también para que la vida nos vaya bien que más pues no debemos de hablar de experiencias negativas que nos han ocurrido en el pasado volvemos a lo mismo no alimentemos la negatividad no porque cuando pensamos en el pasado lo revivimos lo creamos en el presente esta es la ley cuántica metafísica espiritual que funciona continuamente por eso cuando tienes un recuerdo un mal recuerdo de tu pasado los sentimientos brotan nacen en el instante presente y la vibración cae y caes en ese dolor en ese sufrimiento ahí vuelves a vibrar como igual como te ocurrió en el pasado y lo que vas a hacer es atraer a tu presente nuevamente situaciones que confirmen esa propia vibración así que nada de revivir el tiempo pasado doloroso ese sufrimiento tiene que quedar atrás tenemos que avanzar no hablamos de experiencias negativas a nadie ni siquiera a nosotros mismos se acabó no se habla de ello seguimos avanzando miramos la vida con esperanza con optimismo con una actitud positiva y la última no cuentes tus logros no cuentes tus éxitos no cuentes lo bien que te va a los demás por lo mismo porque hay muchas personas frustradas hay muchas personas envidiosas en el egoísmo y con maldad así que tenemos que medir muy bien lo que hablamos y por supuesto que sean nuestros logros los que hablen solos no necesitamos decir lo que es que se trata de seguir avanzando y de seguir obteniendo éxito en tu vida en el presente y por supuesto de cara al futuro esta es una enseñanza muy valiosa que si la entiendes y la aplicas en tu vida va a cambiar por completo espero que te haya gustado dale like suscríbete comenta este vídeo comenta tu propia experiencia y compártelo con aquellas personas que creas que les puede servir de mucha utilidad y si ahora quieres dar un paso más si quieres seguir avanzando aquí tienes el programa la trilogía eres alfa y omega es una guía de estudio de pura mentalidad que va a transformar por completo tu sistema de creencias te dejo debajo del vídeo la guía de estudio eres alfa y omega te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo tienes un enlace para ponerte en contacto directo conmigo te explico en qué consiste este programa y comenzamos rápidamente a entrenar juntos tienes también la oportunidad de entrenar en mi programa de mentoría grupal a través de videollamada también es un es un programa grupal una masterclass que hacemos todos los meses los alumnos de la escuela con sesiones de preguntas y respuestas en directo conmigo así que tienes todos los enlaces de debajo del vídeo espero que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando por seguir creciendo en mayor consciencia en tu vida y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma